Thomas Hobbes nació en 1588 en Westport, Inglaterra. Le tocó vivir la revolución y guerra civil que proclamó la república y ejecutó a Carlos I. Esas circunstancias le hicieron pensar que lo peor que podría ocurrirle a una sociedad era caer en la anarquía y por ello elaboró una filosofía política que impidiera correr ese riesgo. Defendió la idea de que sólo un gobierno fuerte y autoritario podía garantizar el orden social. Al hacerlo, utilizó por primera vez argumentos contractualistas e inauguró la filosofía política moderna. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este deambular por la historia de la filosofía. Hoy vamos a tratar una gran figura del pensamiento filosófico, pero una figura especializada en un campo determinado. Ya saben ustedes que a lo largo de los siglos, en un principio los filósofos hablaban de todas las cuestiones, eran enciclopédicos, Aristóteles, Platón, y poco a poco se fueron centrando y los grandes filósofos se fueron especializando. Hay algunos que han seguido hablando de todas las cuestiones, pero ya empieza a haber filósofos que se centran en un aspecto y que se convierten en especialistas en un campo determinado de la reflexión. En general, la filosofía inglesa es una filosofía de fuerte contenido práctico. Los grandes filósofos ingleses siempre han estado relacionados con temas como la moral, los valores, la política, etc. Es decir, son filósofos que están muy vinculados a un conocimiento que se puede llevar a la acción. Entre estos filósofos destaca la figura de Tomás Hobbes. Hobbes era un hombre de una amplísima cultura, traductor de Homero, estudioso de toda la tradición anterior a él, y un hombre comprometido con el pensamiento político. El tema fundamental, a pesar de que Hobbes escribió muchas cosas, sobre todo sobre temas clásicos, etc., pero la cuestión fundamental de su reflexión se centra sobre el pensamiento político. Es decir, cómo pueden vivir los hombres juntos sin enfrentarse unos a otros, sin causarse daño, sin vivir en un trastorno permanente. Y ese trastorno es precisamente el que había conocido Hobbes en su vida, porque le tocó un periodo de guerras, de guerras civiles, tuvo que exilarse durante mucho tiempo a Francia, vivió la discordia de la sociedad. De hecho, en un momento, él, hablando de sí mismo y de su historia, dice que el mismo día nació él y el miedo. Él se consideraba un hermano del miedo. Del miedo de los hombres unos por otros. El hombre es como un lobo para el hombre. Dijo en una ocasión, porque tenía esta misión pesimista, pero no se detenían el pesimismo. Es decir, el hombre es como un lobo para el hombre, pero puede llegar a organizarse la sociedad de tal modo que esos lobos puedan convivir de una manera armónica. Este es el objetivo de Thomas Hobbes. Cómo vencer ese miedo, ese recelo, esa oposición, que los humanos tenemos unos a otros, de tal modo que nos juntemos y trabajemos por un bien común. Thomas Hobbes nació en 1588 en Westport, Inglaterra, y falleció en 1679 en Devonshire, a la edad de 91 años. Era hijo de un pastor anglicano. Estudió en Oxford, y luego de graduarse, se empleó como preceptor al servicio de la aristocracia británica. Era, además, un buen conocedor de los clásicos, y en 1628 hizo una elogiada traducción de la obra de Tucídides al inglés. También se interesó por la geometría, y más tarde, por la filosofía. En 1640 escribió Elementos de Ley Natural y Política, su primera obra de importancia. En esos años, previos a la Revolución Republicana de 1642, creyendo amenazada su seguridad por sus ideas políticas de corte monárquico, se refugió en Francia. En su exilio, Hobbes concibió la idea de un ambicioso sistema filosófico. En 1642, publicó en París un tratado titulado Del Ciudadano, que correspondería a la tercera parte de su sistema. La primera y segunda partes habrían de aparecer solo años más tarde, en 1655 y 1658, respectivamente, bajo los títulos Del Cuerpo y Del Hombre. Hobbes fue contemporáneo y, en cierta medida, adversario de Descartes. Incluso conoció bien su obra, tuvo ocasión de tratar, digamos, al propio Descartes, y dijo que Descartes le parecía un filósofo muy interesante cuando hablaba de matemáticas, cuando hablaba de geometría, pero que no sabía de filosofía en el sentido más amplio de la extensión. Es decir, que esa idea de Descartes de que había, por un lado, las almas y, por otro lado, los cuerpos, por un lado, el mundo material y, por otro lado, el mundo espiritual, que eso era un auténtico disparate. Para Hobbes, lo único que existe son cuerpos materiales, cuerpos materiales, unos más groseros o más espesos, por decirlo de algún modo, otros más sutiles, pero todos son cuerpos. Él dice que hablar de una sustancia incorpórea, el alma era la definición más o menos clásica, hablar de una sustancia incorpórea es una contradicción como hablar de un círculo cuadrado. Para Hobbes no existen más que los cuerpos. De hecho, una de las preguntas que podemos hacernos es hasta qué punto él podía ser un creyente en una divinidad si no creía más que existían cuerpos. Es muy probable que él fuera creyente, pero creyente en una divinidad en el sentido espinocista, digamos, del término. Es decir, una divinidad hecha de sustancia material, de naturaleza. No creo, desde luego, que él creyese en otro mundo y en un mundo espiritual, pero también es muy improbable que en su época él no creyese en ningún dios. Pues, este mundo material es el mundo en el que se mueve Hobbes. Está hecho exclusivamente de cuerpos, y con esos cuerpos es con los que tenemos que organizar nuestro pensamiento, nuestra convivencia, sin salirnos del mundo material. No podemos buscar soluciones trascendentes al mundo material. No podemos esperar un suplemento de alma que nos venga por alguna parte para resolver las perplejidades de nuestra convivencia. Con esos elementos materiales es con los que Hobbes va definiendo su pensamiento. A partir de una antropología absolutamente específica, sin ningún tipo de ilusión. No se hacen ningunas ilusiones sobre los seres humanos, no los pone por encima o al margen de la animalidad, al contrario de son frecuentes sus comparaciones con otros seres del reino animal, que en principio nos enfrentamos, luchamos, tenemos necesidades, tenemos temores, queremos protección, queremos compañía, tenemos los deseos, digamos, que puede tener cualquier ser animal, desde nuestra materialidad, desde nuestra corporalidad. A partir de ahí es como tenemos que pensar la organización de nuestra sociedad, que también será un gran cuerpo, un gran cuerpo material, hecho de cuerpos de los ciudadanos que lo van a configurar. En 1651, Hobbes hizo publicar en Londres el que sería su libro más famoso, Leviatán, o La materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil. Poco después, habiendo terminado la guerra civil, volvió a Inglaterra, estableciéndose en la mansión del duque de Devonshire. El Leviatán era el nombre de un monstruo bíblico, una especie de demoníaca serpiente marina. El nombre de tal bestia fue usado por Hobbes para designar al estado. Según él, la autoridad del estado es, sin duda, monstruosa, pero es lo único que nos protege de otro monstruo bíblico aún más terrible, el Behemoth, figuración de la guerra civil. Hobbes compara al estado, por otra parte, con un hombre artificial, cuya alma es la soberanía y cuya razón está constituida por las leyes y la justicia. En esta comparación, la salud es la concordia y la enfermedad la sedición. La guerra civil no es aquí otra cosa que la muerte del cuerpo entero. El Leviatán de Hobbes se propone estudiar la materia y origen de ese hombre artificial, el estado. Cómo se constituye, cuál es el poder o autoridad justa de ese cuerpo y qué lo mantiene o lo aniquila. Hobbes dice que se trata aquí de un estudio estrictamente filosófico y ello significa, para él, que toda consideración teológica está excluida. Según el punto de vista de Hobbes, la filosofía sólo se ocupa de los cuerpos en movimiento, de sus causas y propiedades. Se trata de una filosofía materialista, que, por lo tanto, no toma en consideración a Dios o a realidades espirituales, pues nadie puede tener una idea que represente algo no sujeto a sensación. Los cuerpos de los que se ocupa la filosofía, dice Hobbes, son de dos clases. Por un lado están los cuerpos naturales, hechos por la naturaleza, y por otro lado los cuerpos sociales, formados por la voluntad y los acuerdos de los hombres. La filosofía puede, así, dividirse en natural y civil. Esta última, a su vez, puede subdividirse en ética, que se ocupa de los afectos y hábitos del hombre, y política, que se ocupa de los deberes civiles del hombre. La filosofía civil, según Hobbes, pretende, al igual que la filosofía natural, un conocimiento coherente y sistemático de relaciones causales. Si la totalidad de las causas de un fenómeno se dan, éste se produce siempre. Por lo tanto, todos los efectos son necesarios. Hablar de libertad como ausencia de necesidad, tanto respecto de la naturaleza como respecto del hombre, es, para Hobbes, absurdo. La actividad voluntaria de los seres racionales y de los cuerpos sociales que ellos constituyen, está tan determinada por leyes necesarias, como la actividad de los cuerpos no dotados de conciencia. No hay otra causalidad que la causalidad necesaria. Estamos aquí ante un determinismo mecanicista, aplicable tanto en la esfera humana, como en la no humana. Hobbes se esfuerza por explicar las diferentes pasiones humanas como simples movimientos de los órganos sensoriales y del cerebro. En cuanto al desarrollo de las facultades intelectuales, entiende que el factor determinante reside en el deseo de poder. Cada persona busca garantizar su propia conservación y la satisfacción de sus deseos. Esto conduce a la competencia y desconfianza entre todos. La consecuencia que Hobbes deduce de su análisis de la naturaleza humana es que, sin un Estado que ejerza su poder sobre todos, los hombres vivirían en guerra unos con otros. En esta situación de guerra de todos contra todos, no hay ley ni justicia, y nadie puede asegurarse el fruto de su trabajo ni las condiciones de una vida confortable. En un principio, los humanos vivían en una situación de salvajismo. La idea de Hobbes es que venimos de un caos de garras, dientes y enfrentamientos atroces, de los cuales ha ido poco a poco surgiendo la estructura social. Si hubiéramos seguido con esa vida natural que algunos elogian, y de alguna forma entonces Rousseau vendrá luego a contar ese origen, esa vida natural, primigenia, como algo, como una especie de paraíso perdido, Hobbes no comparte en absoluto este punto de vista. Para él no tenía nada de paraíso. La vida de los hombres primitivos era solitaria, pobre, áspera, brutal y breve. Breve porque los enfrentamientos mortales terminaban siempre destruyendo a los humanos. Entonces, lo primero es llegar a la conclusión de que los fuertes imponen a los débiles. Esa es la primera organización del mundo. Los más fuertes obligan a los demás a someterse, a obedecerles, a trabajar para ellos, etc. Pero los seres humanos, aún los más fuertes, tienen muy poca diferencia de fuerza respecto a los débiles. Todos los seres humanos, más o menos, somos de la misma podería. Y además todos tenemos que dormir, tenemos que dejar nuestra vigilancia en un momento. Entonces, cualquier ser humano, por fuerte, por potente que sea, antes o después se duerme y el más débil o el más mísero de nosotros, seres humanos, puede apuñalarle mientras duerme y liquidarle. Con lo tanto, nadie está tranquilo, por muy fuerte que sea, mientras no cuente con el acuerdo y el amparo de los demás. De ahí es de donde tiene que surgir el comienzo de la vida social. De ese miedo. Es decir, por muy seguro que esté uno, nunca está seguro si los demás le amenazan. Nadie está seguro si vive rodeado de gente que en un momento o en otro pueden liquidarle. Hay que organizar la comunidad a partir de los ciudadanos para quitarse ese miedo que tienen unos por otros. Y entonces hay que ceder, cada uno de los ciudadanos tiene que ceder su agresividad, ponerla bajo un manto de un soberano que sea el monopolizador de toda la agresividad humana. Los seres humanos renuncian a su fuerza, a su violencia, se ponen debajo de un monopolizador de la fuerza y por lo tanto todos ya pueden vivir sin temor unos a otros, aunque temiendo todos ellos naturalmente al soberano que impone la ley. La ley surge de un acuerdo entre los ciudadanos, desde luego. El acuerdo de dejar de temer y de ceder su fuerza para no tener que estar constantemente enfrentados unos a otros. Ahí, de esa reunión de cada uno de los ciudadanos, va surgiendo esa especie de gigantesco ser, de gigantesco personaje hecho de seres humanos, que es el Leviatán, ¿no? La portada de la obra famosa de Hobbes era una especie de enorme gigante compuesto de seres humanos, compuesto de minúsculos seres humanos. Y ese gigante ya no teme, porque dentro de él todas las partes están concentradas, están unidas y solamente la cabeza coronada es la que dirige y monopoliza la violencia en el conjunto social. Es lógico, dice Hobbes, que el hombre quiera superar el estadio de la guerra de todos contra todos, pero la paz solo puede obtenerse mediante la organización de la sociedad. Hobbes reconoce la existencia de leyes éticas naturales, pero entiende que son solo deseables y que sin la institución de un poder que pueda garantizar su cumplimiento, carecen de efectividad. La convivencia de los hombres es posible solo mediante un artificio, que consiste en establecer un pacto por el cual todos se obligan a transferir su derecho a gobernarse a sí mismos, eligiendo a un hombre o asamblea que los represente. Para Hobbes, el soberano no puede nunca quebrantar el pacto, pues éste se establece entre los súbditos, unos con otros, y no entre él y cada uno de ellos. Así, los actos del soberano no pueden ser considerados injustos por sus súbditos. El soberano, en tanto es quien garantiza el imperio de la ley, no puede ser el mismo juzgado ni castigado. Es él quien establece las normas que rigen el orden de la sociedad, y a él le corresponde juzgar, recompensar y castigar, aunque lo haga arbitrariamente. El súbdito le debe su sumisión absoluta, en tanto el soberano cumpla el fin en vistas del cual fue revestido del poder. La idea de Hobbes es que no importa qué tan dañino pueda ser el poder soberano, ejercido cruel y caprichosamente, siempre será peor el daño de la anarquía. No obstante, Hobbes establece que cada súbdito es libre en todas aquellas cosas cuyo derecho es intransferible mediante pacto alguno. Por ejemplo, si los hombres convinieran no defender sus propios cuerpos, ello carecería de toda validez. Sin embargo, más allá de los particulares casos en que Hobbes admite algún derecho a la desobediencia, queda claro que entiende que, para él, el poder soberano no sólo debe ser obedecido, sino que debe quedar más allá de las discusiones y hasta de las habladurías irreverentes. Por su parte, el soberano debe procurar el bien del pueblo por medio de la instrucción y de las leyes. Hobbes va aún más lejos y condena al soberano, sea en la persona de un rey o de una asamblea, que se niegue a instruir al pueblo. Las últimas páginas del Leviatán plantean una serie de principios prácticos que alejarían, según Hobbes, las posibilidades de guerra civil. Que la justicia sea administrada por igual a ricos y pobres. Que se condenen las venganzas privadas. Que los impuestos sean equitativos. Que el Estado provea a la caridad pública. Que los vagos sean obligados a trabajar y que el soberano escoja buenos consejeros. Aunque el argumento de Hobbes justificaba y defendía el poder absoluto del soberano, no fue recibido sin profundas sospechas por parte de los monárquicos. En primer lugar, para las ideas tradicionales, el rey era el dueño de vidas y haciendas de la nación toda por voluntad divina y sólo debía rendir cuentas a Dios. Hobbes, en cambio, hacía residir la autoridad estatal en el acuerdo de los ciudadanos. Planteaba que originariamente los hombres son iguales y libres y que forman una sociedad por consentimiento común. Los gobernantes son aquellos a quienes los que componen la sociedad han confiado el poder y la dirección para el bien de la comunidad y de cada uno de sus miembros. En segundo lugar, el soberano, tal como lo presentaba Hobbes, podía ser tanto un monarca como una asamblea, indistintamente, y ello resultaba sospechoso para los realistas. Finalmente, el sometimiento a la voluntad del soberano, para Hobbes, debía ser total, sí, pero siempre y cuando el soberano estuviese en condiciones de garantizar la seguridad y el orden social. En caso contrario, resultaba válido reemplazar al gobernante. Los monárquicos no dejaron de advertir que el punto de vista de Hobbes justificaba la existencia de todo gobierno fuerte y autoritario, aunque no se tratase del rey. De hecho, luego de la guerra civil, el filósofo manifestó su adhesión a Cromwell. En sus últimos años, Hobbes tradujo al inglés toda la obra de Homero y se dedicó a diferentes trabajos literarios y geométricos. Aún escribió en 1668 una historia dialogada de la guerra civil y un estudio de sus causas bajo el título de Begemont o el Parlamento Largo. Carlos II no consideró oportuno que este libro se publicara y Hobbes acató la voluntad del soberano, por lo cual la obra sólo se conoció oficialmente tras el fallecimiento de su autor. Tobas Hobbes es un pensador nada idealista, nada soñador, es un pensador profundamente realista, incluso pesimista, pero de un pesimismo activo. Él quiere solucionar las cosas, no simplemente contar lo terrible y lo desastrosa que es la situación. Su influencia a lo largo de la historia ha sido extraordinaria porque ha creado las bases fundamentalmente realistas de la comunidad humana. No estamos unidos por lo buenos y lo generosos y lo cariñosos que somos, sino porque somos temibles y entonces nos va mejor renunciando a nuestra agresividad que potenciándola. Evidentemente la figura del rey absoluto que lanzó como solución de Hobbes hoy no es compartida por la mayoría de los pensadores políticos. Hobbes pensaba que un monarca absoluto era preferible a una constante guerra civil, que alguien tenía que tener autoridad. De hecho, en un momento determinado Hobbes dice la ley sin la espada no sirve para nada. Es decir, él era un partidario digamos de utilizar la fuerza incluso para imponer las leyes a aquellos que no desearan respetar, que querían, que quisieran recaer de nuevo en el antiguo mundo de todos contra todos. Hoy, por supuesto, las soluciones concretas de Hobbes no son las nuestras, nuestras democracias, nuestras sociedades se rigen con principios muy diferentes, pero las bases que él sentó, la descripción que hizo del Leviatán, es decir, de esa corporación en que los hombres se ponen de acuerdo en ceder en sus desacuerdos, en ceder en sus desacuerdos en la faceta violenta naturalmente puede llevarse digamos a cabo discusiones o polémicas pero renunciando a la violencia, esa base desencantada material de alguna forma nada poética pero práctica de la descripción de Hobbes eso sí sigue estando vigente. Él ha influido de una manera extraordinaria en todos los pensadores políticos posteriores. Si sus soluciones no nos convencen no hay pensador político no hay nadie que haya reflexionado sobre la filosofía política y que no eche antes o después mano de los planteamientos de Hobbes está ahí como una especie de telón de fondo del pensamiento político occidental y antes o después quien está reflexionando sobre las sociedades se acuerda de ese dictamen terrible pero también estimulante de Hobbes de que los hombres son lobos para los hombres si viven en una falta de ataduras sociales y que hace falta para convertirse en compañeros en socios de los demás hace falta crear una estructura lo suficientemente sólida lo suficientemente desencantada como para que podamos vivir dentro sin hacer notar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!